Y es que extraño el viento Que no secó al andar Por otra parte, gobiernos de todo el mundo han felicitado al gobierno colombiano Por la firma del Tratado de Paz con la guerrilla de las FAS Quiero respirar la mañana una vez más Del arar la tierra una esperanza surgirá Que mayor tesoro es poder regresar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video